Comerciantes de Pólvora aseguran que están preparados para las ventas de este 7 de diciembre, en donde no pierden las esperanzas que a pesar de la crisis, mejoren sus ventas. A la vez manifestaron estar tomando las medidas para evitar la pandemia y para evitar incendios. Bueno, pues estamos confiando en Dios de que todo esto mejore, que ya estamos próximos a la gritería, de verdad, las festividades marianas y acá estamos con todas las medidas que siempre se nos han requerido, como es el agua, estar pendiente de personas que no vengan fumando, la precaución de no venderles a niños, siempre estamos pendientes de eso y explicándole a nuestros clientes el uso debido de la pólvora. Para el COVID, pues nosotros tenemos nuestra mascarilla, que ahorita está acá lo que es el alcohol, igual nuestro lavado de manos, nuestro jabón y gracias a Dios, pues los clientes casi todos asisten con su mascarilla. Sí, siempre tenemos la presencia permanente de 24 horas de una unidad de bomberil acá. Tenemos agua, los extintores y todo lo que se nos requiere. ¿Hasta ahorita la venta cómo ha estado? Pues frías, frías, ya hoy se mira un poco más de movimiento. Claro que sí, estamos tomando todas las medidas necesarias y pues le invitamos a toda, bueno, a toda la gente pues de que venga aquí, que tenemos buenos precios y pues, bueno, pues la carga cerrada, como se dice tradicionalmente, el petón. Lo que le puedo decir pues es que tenemos precios favorables al bocío de nuestros fieles promesantes, de nuestras purísimas. Quedos, ¿verdad? Reguladores, tenemos extintores para cualquier indicio de accidente que se dé, ¿verdad? Barriles con agua, el sistema eléctrico está alejado, ¿verdad? El cuadro de venta, ¿verdad? Respetando siempre los tres metros de distancia, de modo que vengan sin temor. Un poquito, solo para real, para un poquito, cosas chiquitas para niños, no compro cosas grandes, solo para chavalitos. Si año con año vengo aquí de este tramo. ¿Está bueno la venta? No, medio regular, no está tan bueno. ¿Se compran así como para el 7? Tal vez, Dios primero, eso estamos pidiéndole a Dios. ¿Y los precios? ¿Están en precios? Pues tan regular siempre, sí. ¿Subieron un poquito? Un poquito subió, sí, la carga cerrada subió, el paquetón abajó. Para Noticias 12, Castalia Zapata.